Bueno, aquí estoy en la sembradera, porque compramos más flores y se supone que uno siembre, antes de ponerle la telita negra que le pusimos ayer, y cartón y telita negra, pero, este, no teníamos las flores y hoy nos fuimos y compramos más flores, bueno, así es la cosa, pero no importa, ya, yo vengo, vente por aquí, vaya, yo les rompo el, el, este, el plastiquito, le saco la tierra, de aquí, porque no lo toca hacer tan profundo, y, ese rinco, le pongo la planta, porque no se va a estar tan profundo, ahí está, ahí está, déjame ponerle otra más, Así es el asunto, entonces, estoy haciendo esto porque, pues aquí yo sentadita, se me hace más cómodo, Este, pero si era que yo tenía, que hacer algo más físico, Eh, y la voy sembrando, mira que bellas estas, esas están bellísimas, y este, y allá, vaya a enseñarle las otras que tenemos allá, Esas las vamos a sembrar, eh, más horita, estamos haciendo esta área primero, para después, movernos, Esas de allá, esas nacen todos los años, esas no nos tenemos que preocupar, son estas que están aquí, Esas van, es esto, las lilas y amarillas, esas, esas, son de, anuales, pero las otras son perennial, Que nacen todos los años, entonces, en eso al lado, pero enséñale como quedó en el lado de allá, Bayardo, el jardín, todavía, Le pusimos la goma, pero nos quedamos cortos porque pensábamos que era suficiente, ¿verdad Bayardo? Sí, te falta. Pero no importa porque, como vamos a seguir más para allá, pues tenemos que comprar otra goma, pues, ya lo sabemos, que había que comprar más, Y ya para la próxima, no medimos, eso fue, bueno, entonces pues, los dejo, porque tengo que seguir trabajando, Ya cuando esté completo, que esté bonito, espectacular, entonces les muestro, dirán, está lloviendo, pues sí, pero este es el momento perfecto, ¿verdad Bayardo? Sí, pues no hay sol. Sí, no, y porque mira, la tierra está, está bueno el tiempo. Está fresco y no, exacto, yo no quiero hacer esto ni el calor, yo lo quiero hacer cuando está fresco. No está lloviendo mucho. No, es este... Brisita. Ajá, brisa, lloviznita. Bye. 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 Bye,ителей. Blue upwards. Bye.